El país lo sabe. Yo soy un hombre de derecha y no soy vergonzante. No pasa nada. Soy de derecha y respeto al que quiera ser de izquierda, cada quien en su tema. De eso se trata la democracia. Yo he defendido gente de izquierda. Es más, los he salvado de la cárcel. He evitado que los atropellen. No voy a dar nombres. Ellos saben quiénes son, pero no podría defender a alguien de la izquierda con quien he tenido problemas personales porque eso no sería ético. Me hago entender. Es decir, yo no defiendo, yo no defendería a Petro no porque sea Petro, sino porque entre él y yo ha habido conflictos judiciales, personales y no es ético que yo entre a defender sus intereses cuando hemos tenido ese tipo de controversias. Bueno, Abelardo, quisiera preguntarle y para hablar un poco de los 20 años de la Espriela Lawyers Enterprise, preguntarle cómo nació precisamente esta firma de abogados. Bueno, este fue un sueño de toda mi vida. Desde que tengo uso de razón, quise ser abogado y siempre supe que lo iba a hacer bien y que iba a llegar a donde estoy porque cuando hay determinación, cuando tienes clara la meta, pues lo más seguro es que la alcances. Incluso había pensado desde que estaba en la universidad en el lugar en el que iba a estar la firma, que era la zona T en Bogotá, donde hoy tenemos nuestra oficina principal. Tenemos oficinas aquí en Miami, en Medellín y en Barranquilla, pero la firma empezó en Bogotá, que era donde yo vivía y estudiaba. Y empezó como empiezan todos los emprendimientos, pues muy pequeño. Yo recibía procesos de todo tipo, comerciales, laborales, penales, y empecé a construir hace 20 años esa firma que hoy es una de las que más factura en Colombia. Tenemos casi 100 abogados en todas nuestras sedes. Somos más de 200 personas, entre personal administrativo, abogados y colaboradores de todo tipo. Y es un sueño que se hizo realidad gracias a la constancia, a la determinación y por supuesto a la ayuda de un gran equipo que tengo. Sin ellos habría sido imposible lograrlo. Las grandes cosas se logran en equipo, pero siempre fue un sueño recurrente. Desde que era muy niño me veía en lo que estoy hoy, me veía haciendo lo que hago porque me gusta, porque me apasiona. Y afortunadamente pues se materializó y es algo que me llena de mucha satisfacción. ¿Cómo fue el inicio de esa primera oficina en Bogotá? La primera oficina fue en Bogotá, en un edificio que se llama Plaza Prestigio, en la zona rosa. Era diagonal a donde quedaba la antigua sede de Harley-Davidson. Porque siempre me gustó esa zona. Yo decía, bueno, uno no puede tener una oficina de abogados en el centro porque un cliente llega con mil tragedias y el solo tráfico ya le aumenta la mortificación. Hay que tener una oficina agradable que la gente baje, se tome un trago. Entonces me fui acercando a lo que quería, que era la zona T. Allí empezó nuestra primera oficina hace ya más de 20 años. Yo tenía una secretaria, dos dependientes y un socio. Y así empezamos, cuatro o cinco personas la firma. Después de 20 años, pues mucho el camino recorrido, más de 10.000 procesos en el haber de la firma. Muchas victorias, muchos golpes también, pero al final la ecuación es fascinante porque a pesar de la incomprensión que conlleva ejercer el derecho en Colombia, pues es una labor que cuando uno es apasionado, pues lo llena mucho. Y a mí no me importa que muchas veces me odien por una defensa porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Entonces, defender es un derecho fundamental que tiene que ver con el debido proceso. Un proceso sin abogados es como un cuerpo sin vida, es un linchamiento, no es un proceso serio. De tal suerte que nuestra labor, a pesar de que es incomprendida, pues nos apasiona. Y fruto de ese apasionamiento, de esa determinación, de esa ardentía con la que junto a mi equipo ejercemos el derecho, pues hoy nuestra firma está, luego de 20 años, haber sido creada, posicionada como una de las más importantes del mercado jurídico en Colombia. ¿Y cómo fue esa llegada a Bogotá? Yo sé que usted es de Montería, ¿estamos bien? Sí, correcto. ¿Cómo fue arribar a Bogotá? ¿O usted se escribió en Bogotá? ¿Cómo fue parte de su vida en su infancia que después finalmente lo lleva a estudiar? Mi infancia fue en el Caribe colombiano. Claro. Y me voy a Bogotá, por allá a los 16 años, cuando termino el colegio en Montería, y entro a estudiar en la Universidad Serio Arboleda. Desde mis inicios tuve la idea de montar una firma en la que no solamente se litigara en penal, sino también en otros asuntos, para ofrecer una asesoría integral a todas aquellas personas que requirieran de nuestros servicios. De tal suerte que en un principio, pues, empecé recibiendo de todo un poco para mantener la oficina. Luego me fui como ubicando un poco más en el tema penal, asumiendo todos esos procesos a los que todo el mundo tenía miedo, pero yo necesitaba demostrar quién era y que tenía la casta para hacerlo. Y mis colegas rechazaban muchos procesos por miedo al que dirán o por miedo a las represarias o porque el proceso era muy complejo. Y yo entre más complicado era un proceso y más peligroso, pues, casi que me regalaba. Pero para mostrar mi talla de penalista y mi casta. Y eso salió bien porque, digamos, que fue lo que me catapultó al final del día. Y, por supuesto, catapultó a la firma que empezó a crecer de manera exponencial año tras año. Y fuimos, junto a mis socios, abriendo las distintas divisiones o departamentos jurídicos. Porque quien entrega un proceso penal te entrega su vida. Si puedes hacerlo más, ¿por qué no haces otras cosas que no implican la libertad o la vida de las personas como es una causa penal? Por ejemplo, temas laborales, civiles, comerciales, administrativos. Y empezamos a abrir un departamento de cada una de esas especialidades. Lo que nos lleva hoy a ser una firma supremamente integral, con una proyección nacional inmejorable y con un trabajo internacional que estamos haciendo paso a paso para consolidarnos afuera. Lo que ocurre es que nosotros en 20 años, a nivel de números, de crecimiento y de resultados, hemos hecho lo que otras firmas han tardado 60, 70, 80 años para lograr. Es decir, nuestro crecimiento ha sido muy acelerado porque yo soy un obsesivo del trabajo, porque soy muy metódico, porque tengo, repito e insisto, un gran equipo de trabajo, no solamente jurídico, sino también administrativo. De lo contrario, esto no habría llegado a ningún lado. Y toda esa dedicación da frutos y da resultados. Lo que pasa es que ahora la juventud quiere todo para allá, para pasado mañana, para dentro de dos días. Pero la gente dice, bueno, es que miren de la espriella cómo está de bien que tiene una cosa que tiene otra. Pero son 20 años trabajando de día y de noche, peleando contra el mundo, defendiendo a mis clientes y defendiéndome yo por hacer defensas. Lo cual es una locura, pero eso es lo que hay. Yo no me quejo. Yo simplemente sigo adelante. No me dejo encandilar por el halago ni me dejo detener por la crítica. Uno tiene que hacer lo que le corresponde, por supuesto, con principio, con ética profesional y con responsabilidad. A mí no me importa que la gente se moleste o que incluso llegue a odiarme cuando estoy haciendo lo correcto. Yo soy defensor. Eso es lo que hacemos nosotros. Y ese es nuestro papel. Cosas distintas que yo estuviese utilizando todo esto para catapultarme a otras posiciones o a otras cosas. Yo he manifestado reiteradamente que yo no aspiro a nada. Soy defensor y eso es lo que quiero ser. Aparte, pues, de las otras cosas que me gusta hacer, como escribir, cantar, etcétera, etcétera, que son para mí, digamos, divertimentos que me enriquecen el espíritu. Y después de Bogotá, ¿qué oficina abrió en el país? La segunda sucursal que abrimos fue la oficina de Barranquilla, que es una maravilla porque es una casa republicana en el barrio, el viejo Prado en Barranquilla, una casa de más de 100 años que restauramos completamente. Es un museo que hemos llenado de arte, que hemos llenado de diseño. Y es una oficina que a mí en lo personal me fascina. Pues imagínate, yo soy un hombre del Caribe, despachar desde el Caribe en una sede maravillosa. La sede de Bogotá es muy linda, es un edificio. Pero yo, por supuesto, por ser un hombre del Caribe, me siento más a gusto en ese ambiente. La tercera oficina que abrimos fue la de aquí, la de Miami, que es justo donde estoy ahora. Y la cuarta oficina que abrimos es la de Medellín. Teníamos todo listo dos meses o tres meses antes de que empezara la pandemia para abrir en Madrid y en Roma. Y por supuesto, por todo el desastre que se vino en Europa y en el resto del mundo, pero sobre todo el impacto que eso tuvo en Italia y en España, tuvimos que aguantar un poco ese plan de expansión hacia Europa. Y estamos revisando alianzas en México, por ejemplo, que nos parece un país muy importante para el desarrollo de temas jurídicos. Porque te insisto, nosotros no solamente atendemos procesos penales, sino también comerciales, civiles, administrativos, familia, inversión. Hacemos temas laborales, de compliance. Hacemos de todo, de todo, para brindarle a nuestros clientes una asesoría realmente integral. Que lleguen a De La Espiella Lawyers Enterprise y no tengan que ir a otro lado a resolver sus problemas, porque nosotros les atendemos con el mayor gusto, con la mayor dedicación y a pesar de que somos una firma grande, tenemos, digamos, una atención como de firmas boutique. Como de firma boutique, porque somos muy cercanos a los clientes, atendemos de manera personalizada y le hacemos seguimiento diario a todos sus asuntos. ¿Y cómo fue abrir Miami? Digamos, dar un salto por fuera del país. ¿Cómo fue ese paso grande y sobre todo en Estados Unidos, no? Tú sabes que aquí hay unos grandes talentos colombianos que son abogados aquí en los Estados Unidos. Todo nuestro equipo aquí en los Estados Unidos son colombianos y latinos que han estudiado aquí en los Estados Unidos. Entonces es como un pedacito de Colombia afuera. Porque el abogado colombiano, nosotros tenemos en nuestra genética colombiana, tú sabes, esa malicia y esa manera de ver las cosas que nos hace tan especial. Si eso lo combinas con preparación y, por ejemplo, con la técnica norteamericana, la mezcla es maravillosa. Yo he estado sentado con abogados muy reputados aquí de Nueva York, de Washington, de muchos lados de Estados Unidos, de Miami. Pero les falta esa salsa, ese sabor que tenemos los colombianos. Esa pizquita de picardía que se necesita para todo en la vida. Porque cuando tú tienes esa chispa de picardía, tú te adelantas a los acontecimientos. Tú puedes ver un poquito más allá y tú entiendes que las cosas no son como parecen. El abogado gringo es muy cuadriculado, muy metódico. Es un abogado medio autómata, porque son medio robóticos para ciertas cosas. El colombiano se adentra más, estudia más, investiga, analiza. Le busca, como se dice coloquialmente, la comba al palo. Y eso es maravilloso. Y así funcionamos también nosotros aquí, tratando de ayudar lo que más se pueda a nuestros clientes en el marco de la ley, pero explorando todas las posibilidades para conseguir los mejores beneficios para nuestros clientes, que al final del día es nuestra obligación, sin duda alguna. ¿Y cuáles han sido esos procesos icónicos de esta firma de abogados? ¿Hay algunos procesos que sean icónicos? Estamos sacando la lista porque son tantos. Es que te digo, hemos tenido más de 10.000 procesos en estos 20 años. Esto es una locura. Pero te voy a hablar de los que más me han tocado a mí, por ejemplo, a nivel emocional. El proceso de Rosalvira Selly fue un proceso muy importante para nosotros porque se trataba de un feminicidio. Y gracias a ese proceso y a la terrible muerte de Rosalvira, fíjate, la vida está escrita por un maestro del misterio, tienen que pasar cosas horribles para que haya transformaciones de verdad, se crea una ley muy importante que es la ley contra el feminicidio. Eso es fundamental. El caso de Natalia Ponce, que fue quemada con ácido por un salvaje que hoy paga una condena ejemplar, desembocó en la creación de una ley que se llama Natalia Ponce de León que creó un tipo penal que se llama ataques con ácido. Antes eso era considerado una especie de lesiones personales. Y los tipos a los tres meses se iban, a los tres años, dos años, se iban a su casa después de haber desfigurado a una mujer. O una mujer que le lanzó ácido a un hombre, que también conocí casos de eso. Ahora es un delito autónomo, gracias a ese episodio y al trabajo de Natalia y de su fundación. Y, por supuesto, al apoyo legal de nosotros. Son casos que me han movido el corazón, son casos importantes que están en nuestra memoria y que están hoy codificados a través de normas que se crearon por cuenta de esos lamentables sucesos. Pero son tantos y tantos. No te imaginas la cantidad de gente que hemos ayudado, gente de escasos recursos que no tiene cómo pagar. Nosotros tenemos un 25 o 20% de procesos pro bono para gente de escasos recursos. Pues la gente tiene que escribirse, pasar un filtro para saber que no tienen los recursos y tal. Hemos ayudado a muchísima gente, desde liquidaciones mal hechas en acapataces de finca, hasta la empleada que quieren sacar sin justa causa. En fin, hemos ayudado a muchísima gente. El proceso de cerromatoso en donde se consiguió la consulta previa para los indígenas que viven allá en Córdoba, alrededor de la mina, así fue fantástico, porque fueron 360 mil millones de pesos la consulta previa más importante y eso, por supuesto, le ha generado beneficios a ellos de todo orden, a nivel de escuelas, a nivel de agua potable, etc. Entonces, para mí los mejores procesos son los que tienen un impacto en la sociedad y pues ya quisiera uno defender todo el tiempo estos procesos, pero a veces les toca defender procesos más complejos que no tienen ese impacto y que no son del agrado de la galería, pero esa es la función del abogado. Nosotros somos como el médico, nosotros no podemos estar preguntando a la gente cuál es su filiación política para atenderles, porque entonces ahí sí que estaríamos violando el tratado ético, la deontología jurídica que debe regir nuestra profesión. Nosotros, la ética del abogado consiste en no rechazar causas por condicionamientos éticos o porque le haces juicios morales a sus clientes y, por supuesto, consiste en ejercer el derecho sin argucia, sin trampa, sin maña, sin violar la ley y atendiendo los requerimientos del cliente. Yo una vez dije que el derecho no tenía nada que ver con la ética y no entendieron eso nunca. La verdad es que es así porque la ética no es fuente de derecho. En algún momento de la historia, los jueces sancionaban a los encartados en un proceso penal con fundamento en sus propias creencias morales, éticas o religiosas. Dicho de otra manera, si tú eras contrario al juez o éste sancionaba porque no pensabas como él. La división entre ética y derecho ha sido una gran conquista para el mundo de las garantías. Cosa distinta es que uno tenga que ejercer el derecho con apego a la ley, respetando los intereses del cliente, no traicionando al cliente. Esa es la ética, pero no se puede confundir la ética con el derecho. Son dos cosas completamente diferentes. Y usted ve como una ventaja o una desventaja estar involucrado en casos con personajes públicos en Colombia, sobre todo personajes políticos. ¿Cómo ha visto usted ese trabajo que está, digamos, en boca de todos? Como usted decía, unos a favor, otros en contra. O sea, ¿es ventajoso o por el contrario es desventajoso? Decía Nacho Vives, que fue un célebre político y abogado del Caribe colombiano de Santa Marta. No importa que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen. Yo sé que estoy haciendo lo correcto porque mi trabajo es ese. Yo ejerzo una profesión liberal. Yo puedo defender a quien quiera y a quien me necesite. Eso nadie lo puede cuestionar. O si lo pueden cuestionar, pues no tiene asidero. Porque en realidad esa es la labor de un abogado. Como la de un médico. Entre otras cosas porque nosotros los abogados no defendemos el delito. No defendemos el crimen. Defendemos al ser humano para que se le respeten sus garantías. Que es una cosa ciertamente diferente. Pero a mí no me importa que la gente hable y que diga. Todos los días crecen el mito. Todos los días me dan más publicidad. Y cuando tú tienes la verdad y cuando pones la cara y no tienes miedo, pues es muy difícil que logren hacerte daño. Porque estás determinado a cumplir tus objetivos, insisto, acatando los mandamientos de una profesión liberal como esta. Eso no tiene discusión. Eso no tendría uno que discutirlo con gente profesional, pensante. Digamos que una persona sin formación, ignorante, podría pensar y confundir al abogado con el cliente. En Colombia, gente muy educada confunde al abogado con el cliente. Y hablan pestes de los abogados. Hasta que necesitan uno. Allí sí, entonces, el abogado es lo mejor y es la salvación. Pero así es el ser humano y hay que lidiar con eso. A mí no me importa. Nosotros seguimos trabajando y facturando bastante. Y dando trabajo, generando empresas, haciendo lo que nos gusta, apasionadamente, y con la ardentía que siempre me ha caracterizado a mí y a mi equipo. ¿Y hay personas a quienes nunca defendería? Es una gran pregunta. No por los condicionamientos ideológicos. Porque yo, el país lo sabe, yo soy un hombre de derecha y no soy vergonzante. No pasa nada, soy de derecha y respeto al que quiera ser de izquierda, cada quien en su tema. De eso se trata la democracia. Yo he defendido gente de izquierda. He defendido gente muy representativa de la izquierda. Es más, los he salvado de la cárcel. He evitado que los atropellen. No voy a dar nombres. Ellos saben quiénes son. Pero no podría defender a alguien de la izquierda con quien he tenido problemas personales porque eso no sería ético. Me hago entender. Es decir, yo no defendería a Petro no porque sea Petro, sino porque entre él y yo ha habido conflictos judiciales, personales, y no es ético que yo entre a defender sus intereses cuando hemos tenido ese tipo de controversias. Pero un abogado puede defender independientemente de su ideología a cualquier persona que le busque para que le asista. Es como si un médico, imagínate tú, una persona que llega herida a la urgencia de una clínica. Y el médico de turno, la persona en los estertores de la muerte, desangrándose. El médico le pregunta, ¿usted es de izquierda o de derecha? Doctor, yo soy de izquierda, entonces no lo voy a atender porque yo soy de derecha. Y lo deja morir allí. ¿Es eso ético? ¿Es eso correcto? Obviamente no. No, el problema en Colombia es que no hemos aprendido a diferenciar entre la posición política y los gajes de cada oficio. Son dos cosas distintas. Ahora, hay gente que lleva su ideología a su trabajo. Verbigracia a algunos periodistas, periodistas que son en realidad militantes que utilizan los medios para hacer política y defender ciertas causas. A mí eso me parece antiético porque uno tiene que buscar algo de independencia en el periodismo, ¿verdad? Pero yo como abogado puedo manifestar públicamente, por ejemplo, ser uribista y el día de mañana defender a alguien de izquierda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque es que no estoy defendiendo a la persona por su ideología ni por la pelea que tenga con la gente de la derecha. No, es por un proceso en el que se le acusa de algo en donde hay unos hechos que tienen que rebatirse al interior de un juicio. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que los colombianos tenemos ese problema. El día que nosotros aprendamos a diferenciar las cosas, aprendamos a ver a los demás sin tanta envidia, aprendamos que el resentimiento no le hace bien a nadie, vamos a cambiar como país. El problema de Colombia no es de leyes ni de presupuesto, es humano. La gente está muy enferma y la gente está muy cargada de odio. No hay manera de triunfar si no te descargas de ese odio y de ese resentimiento. Es lo que no ha querido entender la gente. Y tenemos derecho a pensar diferente, pero yo soy incapaz de decirle a alguien de izquierda que es guerrillero. A menos que lo sea, pues. Digo, la gente, los que están en el Congreso, estos sujetos que están en el Congreso son guerrilleros y son de izquierda. Pero hay gente de izquierda que nunca ha estado en la guerrilla. Yo no soy capaz de eso. En cambio, la gente de izquierda, a los que somos de la derecha, no nos bajan de paráquotas. Y entonces, asesinos, mafiosos, yo soy incapaz de decirle eso a una persona que sé que no lo es. Tenemos que hacer una pausa en el camino y revisar, porque lo que está mal es nuestra gente por dentro. Y nadie pone afuera lo que no tiene en su corazón. Por eso la gente vive esputando barbaridades, infamias en redes, una cosa sórbida. Yo no soy capaz de decirle mafioso o asesino a una persona que sé que no lo es, por el solo hecho de que piensa distinto a mí. Eso me parece absurdo y me parece poco inteligente. Dicho lo anterior, es importante y fundamental entender que una cosa es el abogado y otra cosa son sus clientes. Es tan elemental como eso. ¿Hay algún proceso que en algún momento le hubiera gustado tener y no tuvo o le gustaría defender a alguien en un futuro? ¿Piensa en eso o no? Sí, me hubiese, por ejemplo, ser el abogado de Jesucristo. Tú no te imaginas la cantidad de garantías procesales que se le violaron a Cristo en su juicio. Por ejemplo, lo procesaron de noche y estaba expresamente prohibido por la ley que se hicieran juicios de noche. Había que hacerlo de día. No se le permitió argumentar nada en su defensa. No tuvo asistencia. Es un juicio absolutamente injusto. Fue un linchamiento y de hecho lo crucificaron. Pero si pudiese retroceder el tiempo, me hubiese gustado estar allí para defenderle. Estoy seguro que hubo más de 15 o 14 violaciones en el juicio de Cristo necesitaba un abogado y uno de los buenos. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para la firma de abogados? ¿Qué sigue? Bueno, me hablaba de Roma y España. ¿En qué quedan esos planes? Vamos a seguir. Ese plan por todo el tema, digamos, del impacto económico que ha tenido la pandemia en Europa, que ha sido muy fuerte. Porque viven del turismo. Imagínate. Duraron un año y medio y todavía siguen a media marcha, parados. Ese plan se ha pospuesto por un año. Seguimos consolidando nuestras oficinas en Colombia, cada día ampliando. Consideramos que las ciudades en las que estamos cubren todas las regiones del país. Por ejemplo, la de Barranquilla cubre toda la costa. La de Bogotá, el centro del país. La de Medellín cubre toda esa zona de Antioquia y el resto del eje cafetero. Y creo que estaremos estudiando la posibilidad de la apertura de otra sede para, digamos, equilibrar un poco la carga con lo que tiene que ver con el sur del país. Con esa otra región que incluye el Valle del Cauca, el Cauca y Nariño. Eso hay que revisarlo porque no es fácil. Es que esto es un trabajo muy complejo y solo sale bien si estamos todos encima de eso. Entonces, delegar cosas, que nuestros socios puedan viajar todo el tiempo, es complejo. Y no te imaginas todo el trabajo que nos toca. Porque para nosotros sería fácil dar una especie de franquicia y que cada quien abriera una oficina de nuestra firma en una ciudad distinta. Pero eso no va a garantizar el producto, no va a garantizar que estemos todos allí. Y a mí me gusta prestar este servicio que prestamos nosotros con todo el profesionalismo y tratando de acercarnos a la perfección. Porque nada es perfecto, pero tratamos de acercarnos lo que más podamos a la perfección. De tal suerte que la idea es consolidar esas oficinas o sucursales que hoy tenemos y, por supuesto, seguimos pensando en nuestra expansión a Europa y con los ojos muy puestos en México. Que es una plaza maravillosa. Porque además, a la gente se le olvida, una firma de abogados es un centro de negocios. Donde más negocios salen es una firma de abogados porque ahí llegan todos los clientes a hacer sus trámites, a registrar sus marcas, a montar sus compañías y uno puede relacionar a clientes de distintas áreas que terminan haciendo negocios y la firma participa de esos negocios con un corretaje. Mira qué interesante, nosotros hemos hecho rueda de negocios entre nuestros clientes. Porque el futuro del derecho no es el derecho penal, ¿no? El futuro del derecho son los negocios, las comunicaciones, el derecho laboral con una asesoría integral. En fin, son tantas las cosas que se pueden ofrecer en un mundo tan amplio como el del derecho que lo que hay es trabajo y tela de dónde cortar de aquí en adelante porque apenas estamos empezando. Son 20 años, pero vamos por 200 más. Yo no estaré para cuando cumplamos 200 años, pero así empezaron las grandes firmas, por ejemplo, de Europa, firmas que tienen 300, 400, 500 años. Imagínate tú eso. Firmas en Colombia que tienen 120 años, ya son 4 o 5 generaciones. Yo aspiro a que esto cada día se siga consolidando más, a que ejerzamos el derecho con total compromiso, como siempre lo hemos hecho con todo mi equipo, porque para nosotros el derecho es un arte y nuestra inspiración es la defensa de nuestros clientes. Otra consulta, Abelardo. ¿Qué piensa de la justicia en Colombia? La justicia en Colombia es uno de los grandes problemas de Colombia, si no es el más grande, porque los políticos, los periodistas, nosotros los abogados nos podemos enloquecer todos y no pasa nada al final del día. Pero los jueces no se pueden enloquecer porque son el alma de la sociedad, son el espíritu de la nación. Y la justicia en Colombia está muy politizada. La justicia en Colombia requiere de una infraestructura distinta y de una reingeniería profunda. Los jueces no pueden tener funciones electorales porque eso desnaturaliza el verdadero objetivo de esa misión sagrada que antes era encomendada a los dioses y que ahora la ejecutan unos hombres, unas personas. hay que hacer una reforma profunda a la justicia en lo que tiene que ver con las calidades, por ejemplo, para acceder a esos cargos en las altas cortes, con la imposibilidad de que los magistrados de las altas cortes y tribunales participen en política. Hay que revisar el papel de la procuraduría en el proceso penal que no le veo ninguna función, más bien volver a esos procuradores fiscales o jueces. Hay que hacer obligatorio el precedente judicial. Un juez bajo unos supuestos fácticos y jurídicos hoy te dice una cosa y sobre los mismos supuestos fácticos y jurídicos en 15 días cambia de posición. Aquí en los Estados Unidos tiene fuerza vinculante el precedente judicial. Eso es fundamental. Es fundamental también darle acceso al ciudadano de a pie a la justicia que es una gran deuda que tiene la administración de justicia con la sociedad colombiana. En fin, son tantas cosas las que hay que hacer que yo creo que eso no se puede hacer a través de una reforma sino de una constituyente exclusivamente para el tema de la justicia. La justicia en Colombia está muy politizada y eso es terrible. Terrible para la institucionalidad, para la democracia y para la salud de la república. Por supuesto, hay gente buena en fiscalía, hay gente buena en tribunales, en las cortes, hay gente buena de los jueces de la república, pero en su gran mayoría son funcionarios que no los mueve la recta y justa administración de justicia sino otros intereses subalterno. Pero insisto, hay gente muy buena y puedo dar fe de ello, pero son la minoría. Bien, y en varias películas y series se hablan de abogados, digamos, hay personajes de abogados. ¿Alguna que le guste en especial? Bueno, hay muchas películas, por ejemplo, En el nombre del padre es una gran película que tiene de trasfondo un tema jurídico muy interesante, Perfume de mujer, por ejemplo, con Al Pacino. Interesante. El abogado del diablo, ni más faltaba, con Al Pacino también y Keanu Reeves. Hay muchas películas. Y por último, ¿tienen planeado algo especial para estos 20 años? ¿Celebrarlo de alguna manera especial? Vamos a hacer un encuentro en la ciudad de Barranquilla en noviembre con todos los miembros de nuestra firma. Desde las señoras que nos ayudan con los tintos y la cafetería hasta los socios pasando por los asociados, por los abogados juniors, por los dependientes, las señoras de aseo, etcétera, etcétera. Solo para los miembros de la firma en noviembre, a finales de noviembre, una gran fiesta como, no voy a decir con quién la fiesta porque es sorpresa, pero ya se podrán imaginar que yo soy bueno para algo, aparte de ejercer el derecho para hacer fiestas. Creo que soy mejor para lo segundo que para lo primero. Me encanta hacer fiestas y hago unas fiestas maravillosas. Esta fiesta es para mi gente, pero además tenemos charlas, tenemos conversatorios, tenemos una especie de retiro espiritual, pero aderezado por grandes conferencistas que traemos para que le brinden a nuestra gente charlas que tienen que ver con el liderazgo, la superación, la motivación. Hay que trabajar el espíritu de la gente también. Este es un trabajo que te va secando tanto problema y tanta cosa. Si tú no te ayudas, esto te va marchitando. Por eso para mí es tan importante la literatura, la música, el arte, eso me ayuda a maniobrar en este desierto de incomprensiones y de problemas que es el ejercicio del derecho penal. Y hay que meterle también ayuda de tipo motivacional y eso es lo que vamos a hacer en ese encuentro con una gran fiesta, con un gran banquete, vamos a tener a toda nuestra gente concentrada en Barranquilla, vamos a hacer un paseo maravilloso por el río Magdalena, vamos a estar en la desembocadura de ese río allí en Barranquilla, en bocas de ceniza, rodeados por esa magia del Caribe, por esa magia de Macondo que está en cada esquina de Barranquilla y que por supuesto me llena a mí tanto en lo personal, Barranquilla es una ciudad que a pesar de no ser barranquillero la llevo en mi corazón día y noche y uno de mis lugares favoritos en el mundo, así que será un placer tener a nuestra gente allí porque la fiesta es para ellos, no vamos a invitar clientes, no vamos a invitar a nadie por fuera de la firma, no, la fiesta es para los empleados, para los socios, para los colaboradores, para todos aquellos que han hecho posible que este sueño que empezó cuando yo era un niño en Montería se haya materializado y sea lo que es hoy, una de las firmas más importantes de Colombia, una de las firmas que más factura y una de las firmas más reconocidas, eso me llena de satisfacción y este sueño hecho realidad significa que cualquiera que tenga sueños iguales lo puede lograr, solamente falta determinación, saber hacia dónde se va y rodearse por supuesto de los mejores. Gracias. 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 Gracias.